197 refugiados murieron el martes al hundirse su embarcación frente a la costa sudanesa. Según las informaciones de las que disponemos, solo habrían sobrevivido 3 de los ocupantes del barco que tenía como destino Arabia Saudí. El naufragio sobrevino después de que se declarara un incendio en la cubierta de la embarcación.